como en vista de que no encontré a nadie yo creo que vamos a jugar solitario la pregunta es donde 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 yo creo que vamos a empezar o es que hay demasiados mapas nunca vi demasiados mapas acá jugué horda normal o sea en los mapas pre terminados pero ya jugando en la versión extendida pues como que no sabes era y demasiados mapas yo creo que es más como estoy yo solo y ya cuando tal vez ustedes vean este vídeo y se animen a jugar conmigo sería mucho más fácil tener a 23 compañeros tal vez si se sale no importa pero más rápido se hace yo creo que la mejor opción sería día uno incluso claro cómo no podemos jugar con vamos con marcos porque no como si marcos luego donde el god y si le vota y así vamos entonces jugamos solitario está en personalizada en línea entonces ojalá tengamos suerte y alguien se une si no pues no pasa nada y pues vamos a ver vamos a lo mismo acuérdense que vamos a llegar aquí a la oleada 8 9 10 18 es 9 20 vamos a lo que es un poquito más largo les pateamos el trasero porque porque como les puedo decir aquí no hay jefes aquí no hay jefes entonces la oleada de esta vez sea fácil dos minutos y acaban hoy no sé en que estrés a los jefes tardan pero se divierte vale entonces aquí no hay contador aquí 10 segundos 5 segundos y aparecen todo fácil todo pasa entonces yo creo que la mejor manera aquí me acuerdo es decir a tener un escudo y escudo si no me equivoco entonces tengo mi idea ya tengo ya vi mi idea vale entonces vamos a avanzar y el juego obviamente que es más lento tiene la primera muerte yo creo que sí y aquí tenemos el escudo con los escudos y nos vamos a ir donde el cine nos de las máquinas sino en el cine de ella para poder tomar cobertura y con el escudo de quitar que pase hasta atacando desde encima y será más fácil yo creo no sé ya veré ya veré a medida de que pase las oleadas y se pone bien se pone mal entonces pues no pasa nada tengo unos amigos pero no están conectados entonces ya me las veré yo solo por el momento que tal vez cuando ven los siguientes capítulos pues sea más fácil y lo ponemos aquí vamos a evitar que pasen tal vez con explosiones pasen los aires si no me equivoco tienen los escudos y nada más hay los locos pero pues x sabe esto es ahorita nos veremos en los momentos a ver qué tanto podemos llegar miren banda lo que me acabo de encontrar o hacer vamos el escudo del principio acomodamos bien tenemos mortero lo tomamos y aquí mismo sale el martillo del alba es una ventaja muy muy chingona que tenemos aquí entonces esto lo vamos a tener que aprovechar por los siguientes las siguientes 40 alias restantes entonces pero nada no quiero nada solamente que no me muera es todo lo que pido mortero solamente tengo una vez entonces hay que cuidarlo aprovechar lo bien sabes como por si aquí con el boomer hay que matar el mortero se muere excelente salió otro salió otro salió su primo sabes tiramos otro por cualquier cosa y ahora tenemos los problemas aquí tenemos martillo y hay que tener cuidado para que no nos dé al momento del instante y hay que tratar de matar los pesados vamos muerto hay que acuerda que con el escudo no puede pasar entonces es más fácil para que se hagan en mil pedacitos sabes ahora matamos el muncher perfecto aquí también tengo un boomer abajo hay que tener cuidado con este ahorita para que no nos disparen nos maten de un golpe sabes escuchan lanzallemas es el ataque a toque no toque vale muerto tenemos otro cantos acá no es muncher se muere excelente podemos utilizarlo cuantas veces sea el martillo del alba esperamos que para mi no hay problema esperamos que para mi no hay problema muerto se acaba la se acaba la munición no hay problema tenemos mas lancer aprovechamos aprovechamos ok ok se me gusta se me gusta se me gusta se me gusta muerto este tiene que salir con el el martillo del alba entonces lo que aparece disparamos 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 quedan 5 ahorita lo que me preocupa mucho es el boomer que esta hasta abajo lo voy a hacer cuando vaya a subir un infame ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos mas facil tenemos un cyclops que nos dispara pero machino y ahi esta el lancella no sabes este deslejo no lo puedo dar bien muerto no se maté ve 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 pues tenemos a partir del alba adios lanza llamas creo que no hay boomers yo había visto un boomer pero no se vio eliminado se viene acá al disparado espera explota y terminamos esta es complicado vale porque porque de la 1 a las 5 son muy lentos para aparecer los enemigos para atacarte ya de las 6 en adelante ya es más fácil porque ya aparecen más grandes más fácil de eliminar adelante 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 es un detalle muy complicado pero mira se puede se puede se puede y 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 Se muere el mulcher Wow Vale, vale, vale Se complican las cosas Ahí viene el boomer Wow, no se muere Se va a mover, se va a mover Se mueve Yo creo que son muy al tiro Si te disparan bien Hay que tener cuidado ahorita Ok, lo matamos Eso no importa, eso no importa Disparamos, disparamos, disparamos Excelente Juntero Mira, ya tenemos que ver Mortero Disparamos Matamos al mauner No se, ya estoy Disparando por disparar No me creas mucho Vale Ahí sonó como que algo le cayó Bueno A alguien le cayó Vale, vale, vale Cabeza Ahí viene un Zaira Vale, se levanta, se levanta Vale, lo exterminamos bien Se está ahogando Antes Disparamos Eliminado Esperamos aquí Vamos Eliminado Estamos acá Hacían tinta Hacían tinta de este lado Este abeci La tina Pero que crees Yo también le puedo dar Acá Nos está dando la tinta Pero es muy poco el daño Que recibimos Ahí va otra tinta Nos acercamos Se esconde Realmente es 2.0 Lo con el Terro ¿Qué tanto te apunta? El que sigue Bien Alcantus Aquí tenemos Tenemos Alcantus Eliminado Asómate Asómate Vale, vale, vale No pasa nada No pasa nada Muerto El terro Tenemos Este Esto Espera Acá el martillo Bien Matamos a 2 ¿Alcantus Pasó? Parece que Acabo de pasar Disparamos Creo que venía uno No, no, no Ya había uno Hasta el fondo A ver Se mueve Cabrón Un ticket Para un mortero Wow Neta Ahí viene Ahí viene Ahí viene Con prisa Ahí viene Con prisa Asómate Asómate Infame Tenemos Salgados El infame Y Él Muerto Ya solamente Falta El Corge Pero Ahora Me acuerdo Que salió Un mortero Y tengo Que ir Por municiones No está complicado No está complicado Que ya vienen Los blockman Hay que apurarnos Tomamos munición Tomamos munición Vámonos de aquí Es furito Vamos a ver Si podemos Son Estamos en la 10 Tomamos esto Vienen los blockman Tomamos martillo Ahí viene Ahí viene Ok Bien 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 Ok Matamos Al Al montador Sabes Pero ahí vienen Los dos Ve Ve We Se muere El montador Pero no se muere El El Blockman Wow Ahora 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 Veis que se mueve Tengo que dispararle Para que no Estar gastando munición Muerto Viene 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 Vamos Vamos Bien 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 Cocinado Y exterminado Wow Wow Viene Viene El mulcher Bueno El mauler Perfecto Muerto ¿Dónde está el tiro? Ahí está Ahí está Ahí está No hay problema No nos atacó Mucho Cheguido Ok Nos disparan Por atrás Está claro Pero está disparando Martínez De Lalo Sabes Parece una Maravilla Apenas va Ahí Salió Cargamos 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 Muerto Papá Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Que bien Vamos Muy bien Muy bien Algunos dirán Es campero Lo que estás haciendo No hijo Es supervivencia Hay que buscar Para sobrevivir Sabes Viene Los blockman Que bien Muerto Muerto Bien 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 Se cae Se cae Se cae Se cae Ahí viene Un blockman Ahí viene Ahí viene Cargamos Exterminado Papá Amo este juego Y asomartir En el alba Vale Vale Ahí veo a uno Viene un mulchard Creo que son todos Casi Creo que son todos Viene 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 Es un token Nomás Si 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 Es un token Se muere el jinete Pero no se muere El Montador Sabes Bueno Se muere el montador Pero no se muere el blockman Hay que ir Para que no nos maten Hay que subir Hay que ir por martillo Que ya debe de salir Aquí quitamos esto ¿Eso tiene mira? Sí Sí tiene mira Tomamos martillo Y ya nos preparamos Con la Siguiente aliada Bien Bien Y ahora van a venir Un poquito más fuertes Un poquito más Precisos Y Más Salud Salud Fuertes Y precisos Creo que sí A ver Daño Salud Y precisarse Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Entonces pues nada gente Espero que les haya gustado Esta pequeña Oleada Partida O video Y pues nos estaremos bien En la siguiente Yo voy a seguir aquí Ya tal vez en la siguiente Partida O Ajá O Horda Vamos a jugar con unos compañeros Pero por lo menos Es solitario Vamos a ver si Es suerte Conseguir y no conseguir ¿Vale? Entonces Vamos a ver si